Filmoteca 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 Seguir siendo militar. Claro, y entonces él se había hecho estrella como el hombre a quien usted ama odiar y hizo aquí el principal papel de villano que van a ver ustedes es lo más desagradable del mundo como después serían todos sus personajes en sus películas. Y ridículo también. Un poco ridículo también, pero siempre orientado, y esto ya se ve en la película esta, una forma, yo no sé cómo llamarlo, perversa del realismo. Porque por un lado es un tipo de cine que uno no puede relacionar nunca con el cine norteamericano de la época porque uno la ve y parece una película realmente europea y es totalmente norteamericana. Y por otro lado tiene una... siempre uno encuentra detalles y miradas en él que uno piensa pero estará realmente, en términos de doble sentido, queriendo decir lo que yo me imagino. Y sí. Y siempre. Sí, sí, sí. La mejor manera de interpretar las películas de estrógeno es pensando de él lo peor que se pueda. Y ahí uno va a tener realmente la... Un gran perverso y un gran fetichista. Es una película, yo creo que de gran erotismo, ¿no? De gran erotismo en suspenso constantemente. Sí, porque obviamente siempre había limitaciones, pero tampoco a él le interesaba traspasarlas a esta altura, ¿no? Lo que sí le interesaba era, bueno, no filmar el estudio, tratar de que las escenas de montaña fuesen lo más parecidas a la realidad que se pudiese, por lo menos que se pudiese en Estados Unidos. Y logró una película realmente única en su género, que después él mismo continuó, con una película que está perdida, que se llama La Gansúa del Diablo, y después con Esposas Imprudentes, y bueno, ya una saga bastante trágica para él, porque ninguna de las películas que hizo después pudo hacerla como el que hizo. Esta es la única película de toda su filmografía que está hecha tal y como él la concibió. Porque todavía no tenía, digamos, el ego y el poder como para pretender hacer películas de 6, 8 horas, ¿no? Dijo, bueno, supongo. Con una película normal, dijo. Sí, pero ese también fue siempre una cuestión, digamos, es cierto que él trataba de hacer cosas que no se hacían en el cine norteamericano, sin duda, pero sí se hacían en Europa, por ejemplo. Entonces, lo que él no logró nunca por su temperamento fue... Que se imponera en eso en Estados Unidos. Sí, exacto. Él agarró y llevaba codicia, 8 horas. Bueno, en Europa lo hubieran estrenado en 3 partes. Abel Gans podía ser, bueno. Abel Gans hizo Napoleón que duraba 7, yo qué sé, todavía no le fue muy bien, pero también estábamos hablando de cosas excepcionales. De todas maneras, todo eso vendría después. Lo que vamos a ver es su ópera prima, ¿no? Como director, como actor, venía trabajando con Griffith desde hace muchos años. Se llama Maridos Ciegos, fue terminada en 1919 y dirigida por el maestro Eric Von Estrogen, la vamos a ver después de una pausa. Maridos Ciegos